Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a la aventura, a la historia de Battlefield 1 Continuamos con la historia y vamos a la primera misión ya Hemos pasado ese prólogo, esa intro de la historia y vamos a continuar con la primera misión que se llama Barro y Sangre El tanque británico MK.UV es una bestia blindada diseñada con el único propuesto de destrozar las líneas enemigas Pues vamos a darle chica, chicha Eh, normal, por supuesto Vale, por lo que veo chicos, la misión de Barro y Sangre se divide en cuatro partes Si veo que es muy corta, vale, pues puedo hacer la primera y la segunda y luego en otro episodio la tercera y la última, vale Yo creo que podría hacerlo sin, si son muy largas pues cada uno tendrá su misión, vale Así que bueno, el todo por el todo, aplasta las líneas enemigas a bordo del tanque MK.UV Perfecto, pues vamos a darle leña de la buena chavales, quiero leña, quiero sangre River Cote, Francia, Atoño del 1918 La guerra está muy avanzada Según se va acercando el invierno, los alemanes fortifican sus líneas y retan al enemigo a atacarles Oladas de infantería mueren al colisionar contra el hormigón alemán Los mapas no cambian El tanque británico MK.UV está bien armado y protegido Es una temible máquina bélica Despeja trincheras, destruye todo lo que va a su paso Efectivamente El 17 de octubre las fuerzas británicas preparan un gran asalto sobre la ciudad de Cambray El mando aliado está seguro de avanzar con el apoyo de los tanques Pero el tanque MK.UV tiene un gran fallo No resulta fiable Uf, chunguito eso Perfecto, luego al final del vídeo os voy a comentar una cosa sobre la primera guerra mundial Chavales, si os gusta leer, os lo recomiendo Un bonito palacio Eduard Señor Muy bien Jimmy Eh, las palomas No se preocupe señor, estoy listo para luchar por el rey y el país Escucha hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás Me bastará Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez La mujer de sus sueños He encontrado un nuevo conductor chicos Barro y sangre Wow No, 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 no diga palabrotas A ella no le gustan las palabrotas Finch Edwards ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho quién? Ocúpese de sus asuntos, Mag Magus Escuche, no se preocupe Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien muchachos Esta es la buena Nuestras órdenes Son atravesar las líneas alemanas Acabando con las posiciones de artillería según avancemos Finch Sí, señor Después avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambré En la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres Sin duda lo disfrutarán Mag Magus, ¿no? Tío, parece una puta película, ¿eh, macho? Leña, primo Mueve ese puto tanque Tío, tío Brutal eso, ¿eh? Imagina que está en la puta trinchera, tío Y te pasa por al lado, ¿no? Este pájaro está cambiando el plumaje Mudando, Magmanus Los pájaros mudan Le voy a arrancar todas las plumas a él Calma Esa paloma podría salvarle la vida Es nuestro único medio de comunicación ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? Sí Empiezo a cogerle el tranquillo A ver si me gusta ¿A quién se dedicaba antes de esto? Hombre La verdad que es un poquito complicado manejar el tanque, ¿eh? ¡Alto! ¡Ya estamos! La infantería saldrá con el primer silbato Nosotros les seguiremos Venga Cielo, salto ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí Escuchen Vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino Eso son, ¿no? Tío, mira cómo sale la peña, Magus Captura el molino Venga, pues vamos a para allá La peña es que sale, tío Con el silbato es cuando tienen que salir, macho ¡La artillería está destrozando a los nuestros! ¡Esas muertes sirvan de algo! ¡Muévase! ¡Ya coño, vamos! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Concéntrese y conduzca! Tía ¿El tanque? ¡Vamos! ¡Como se llena todo de barro, tío! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Ouch! Creo que he tirado por... El barro alentiza al tanque y se convierte en un objetivo fácil para la artilla en enemiga No lo imaginaba ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma! ¡Al carajo! Ahí está A chuparla ¡Mantengan los ojos abiertos por si hay acciones, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quisiérase yo! ¡Sonríe! ¡El enemigo! ¡A la victoria iremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas ametralladoras están conteniendo a nuestros chicos! ¡Mantengan la posición! ¡Acabe con los cañones alemanes! ¡Ahora mismo! ¿Esto es enemigo? No, ese es aliado, coño ¡Están luchando como jabatos! ¡Vamos! ¡Al carajo! ¡Ah, mira, que hay una! ¡Vamos, a tu apos! ¡Vamos! Esto ya queda nada, ¿eh? Para capturarlo Chuparla a ese ¡Vamos, chicos! ¡Este es nuestro! ¡Hijo de puta! ¡A los cuatro! ¡Ahí hay uno! Vale, la han matado Chuparla ¡Vamos! ¡Los muchachos están avanzando! ¡Sigan con el fuego de contención! ¡Manténgalos a raya! ¿Dónde coño? ¡Fuera el otro! ¡Ahí hay otro! ¡Que sube! ¡Los alemanes se retiran! ¡Tengo ametralladora! ¡Tengo ametralladora! Vale, tengo ametralladora y cañón ¿Dónde están? ¡Perfecto! ¡Hombre, por supuesto! ¡Ahora por la siguiente línea de trincha! ¡Ahí hay uno, ¿no? ¡Ahí hay otro! ¡El bunker! ¡Hay que reventarlo! ¡La artillería esa me está reventando! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡A ver! ¡Una y otra! ¡Muy bien! ¡Objetivo abatido! ¿Está reventado? ¡No! ¡Sigue igual! ¡Esto no lo puede usar nadie! ¡Eso significa una ametralladora menos! ¡Vale, esto se ha reventado ya! ¡Vámonos! ¡Continuamos! ¡Ahí está! ¡El barro, tío! ¡Puto barro me... ...me va muy lento, ¿eh? Con el barro ¿Hay que más gente? ¡Sí! ¡Un artillería! ¡Cañón de campo abatido! Oye, ¿podéis reventar a ese? ¡Ahí! ¡Machaque esa ametralladora! ¡A ver! ¡Vaya hombre! ¡Se ha ca... ¡Se ha ca... ¡Se ha caquillado el tanque! ¡De mierda! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tías! ¡Qué lento, por Dios! ¡No le he dado, no! ¡Ahí está! ¿Dónde están? Vale De momento no estoy viendo... Ahí hay más gente Ahí está Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, carajo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde coño? ¡Ah, vale, ese! O sea, no, es que estaba destrozado Hay más, tío ¿Hay más? No, no Ahí está Tío, completado Perfecto ¡Vamos, vamos, vamos! Pero recuerden Queda mucho día Vamos hacia las ruinas Abriendo paso a la infantería Ahí está Bueno, ve que yo... Ahí está, ¿no? De seguro Ahí está Lo que pasa es que no le he dado Ahora sí Perfecto Y hay más por allí Que yo vea El cañón No le he dado, tío ¿En serio? Perfecto Más rápido así, ¿no? El que todo el mundo cruce por ahí Morirá ¡Mira ese cañón! Mantenga la posición ¡Acabe con los alemanes! ¡Uh! ¡Qué de gente va a estar metiendo por aquí! ¡Madre mija! ¡Qué masacre! ¡Concéntrense, chicos! ¿No debería darle un voto de Ronald Pagel? ¡Se está ganando! ¡No ven! ¡Tonto con el pájaro, Prichard! ¡Es nuestra única conexión con el cuartel general! Vale, vale Ahí hay otro, creo, ¿no? ¿Quiere un trago para mantener el pulso firme? ¡No! ¡No vemos! ¡Qué narices está haciendo! ¡Tenemos que volver al combate! ¡Hostia! ¡Se acerca un Sturmpancer! ¡Tanque enemigo! ¡Tanque enemigo! ¡Tanque enemigo! ¡Aproximenos, artilleros! ¡Apunten a los puertos débiles! ¿Cuál es el punto débil? ¿Cuál es el punto débil? ¡Joder! ¡Pero no se puede ver! ¡Uf! ¡Los tenemos! ¡Oh, qué bien! ¡Vos están enfrentando a la gente equivocada! ¡Madre mía! ¡Váate ya, coño! ¡Tú también! Vamos a reparar No, tranquilo Ahí está Está tenso, eh Sí, eso es Eduardo, ¿está bien? Claro, compañero ¿Estás seguro? Yes Finch Finch, pónganos en marcha Hostia Madre mía ¿O tú mismo? ¿Dónde coño entro, tío? Vale, por aquí Leña, primo Finch, pobrecito, tío Ha muerto Pero es que no se sabía A ver que ya vea Alemanes de mierda Alemanes de mierda Ah, es que ya hay otro Coño Ahí está Vámonos Tranquilo, tranquilo Vale, ya destrozaron los... Los tres tanques estos, tío Los tres antiaéreos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, oh! ¡Yas! ¡Cuidado! ¡Granada! Es que no sé dónde está el otro, tío Vale, ahí está Vale, la artillería está ahí Vale Vamos a retroceder un poquito Que me está reventando, tío A ver si desde aquí puedo darle No ¿De aquí podría darle arma? A ver No Sí Perfecto Artillería destruida Menos mal Perfecto Vámonos A tope Vamos a repararnos Vamos a repararnos Los alemanes están huyendo Pero vamos a repararnos Porque es que estoy con 58 de vida ¿Sabes? Ahí está Vamos a repararnos entero Mejor Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Chía, perfecto, ¿eh? Le he dado un cañonazo perfecto Sí Y ahí queda el otro Lo que pasa es que ese Le he dado, ¿no? Sí Ahí está Ya está deshazado, ¿no? Sí Digo, a ver si A ver si no lo he visto Lo que sea Esa iglesia va el carajo también Un cañón de campo Carajo Vamos, vamos, vamos Dio todos los casquillos, tío Qué abuso Qué abuso, macho A ver Que yo vea Vale Le daré No Va a ser complicado, ¿eh? Vale, venga Vamos, vamos para allá Hostias Guías Coño, me dispara tanto, tío ¿Ese es que es enemigo? Ese es enemigo, tío Carajo Sigue vivo, ¿no? No, ya está muerto No, sigue vivo Ahora ya Vale Ametralladora Vamos, 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 vamos Que me ha puesto la granada encima Hijo puta Puto nazi Vamos por aquí ¿Dónde está el cañón de campo, tío? Ah, allí, coño Mira Se acabó Muévase Tío, cómo mueren todos, tío Coño Para atrás Ahí hay gente Joder Joder Mía Cómo mueren todos Vale, venga Opa Hombre, nunca Vamos Opa Tía Ahí hay otro Ese boom que, tío Tiene que Ese boom que tiene que Estar Fuera Ahí está Otro perfecto Ah, espérate Se me ha olvidado Amigo Tengo que coger La bandera esta Se me ha olvidado Madre mía Me cargo Esto Hay que destruirla Hay que tener mucho cuidado A ver Ahí se gira Hola ¿Por qué no me giras? Ahora Ahí está Es difícil manejar el tanque Es muy complicado Tío Manejar el tanque Mucho Me han vuelto ¿Quién más? Ahí está Ahí otro Uf Voy a mochazo Hay más gente por ahí Otro más Madre mía No paran de salir alemanes Dios mío Vamos Ahí está Objetivo completado Nos reparamos Y continuamos para arriba Aunque ya dos cañones Están tirados Ahí está Venga Tres de artillería Vamos a tope Joder Hostia El avión Madre mía Carajo Al final Allí Vale Hay que reventarlo Tío Oh ¿Habéis visto a ese hombre Que se ha resbalado Tío? Madre mía Se ha resbalado El pobre Hostias Se ha fallado Ahí está Vámonos No le falta nada ¿Eh? Un carcarajo Oye ¿En serio? Ahora Perfecto Reparamos Oh No lo veo Ahí está Que no se vayan Allí hay otro ¿No? ¿Está vivo? ¿Está destrozado? Sí, está destrozado Digo A ver si me queda Alguien más Infantería Acabemos con ellos Infantería ¿Dónde? Allí ¿Dónde está? Uno por ahí Voy a estar de momentito Que revienta Todo el mundo Ahí está Vale Ahí está Todos muertos Vamos 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 joder Con el puto tanque Hostias Oh Damn Vamos a repararlo Primero Que no me fío Ni un pelo Tío Porque aquí tiene que haber De gente Y de artillería Y todo Vale Eso no es nada Ah coño Aquí hay uno Ahí está Artillería destruida Allí otro Perfecto Artillería destruida Falta uno Hostias Nos estaban esperando Hay que moverse Mierda Lo consigo Tracción Y retroceda El chico Fuera Lejos de No hay tracción Señor No puedo moverla Vamos 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 Señor Loba Y el alemán Arriba Hostia La ha dejado Sordo Seguro Uff Primero Y va En Sordo Al Du Du No lo haga es una norma me está entendiendo ¡Oh, Dios! No ha visto nadie la paloma, ¿no? Hostia, ¿qué soy yo? ¿En serio? ¡Qué LOL, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Más guapo! ¡Hostia, qué complicado es manejarlo con ratón, chavales! ¿El cuartel genera dónde coño está? ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo, eh! Y es que también, antiguamente, la Primera Guerra Mundial, chavales, era así, ¿eh? Que, a ver, tienes que usar las palomas de guerra para mandar los mensajes. Ya en la segunda no se usaba mucho, sino que ya era por radiofonía, ¿vale? Por lo cual, quito el rollo. Bueno, no los walkies, sino... ¡Ahí está! ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes desde el campo, señor! ¡Es dulce! ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno, cuatro, cuatro, tres! ¡Hostia, el cañonazo que es, tío, eh! ¡El misilaco, tío! ¡Hostia! ¡No! ¡Aquí viene, chicos! ¡Ha sido un placer servir con vosotros! ¡Aquí viene, chicos! ¡Ha sido un placer servir con vosotros! ¡Las artillerías!